Estamos pidiendo ya por la causa que se eleve a juicio lo más pronto posible porque ya está todo, en realidad ya está todo clarificado así que necesitamos que se vaya pronto a elevación de juicio Seguramente esto ya pasará el próximo año, ¿le dijo así su abogado? Y sí, sí, ya seguramente que ya pasará para el próximo año porque ya creo que con esta feria ya no habrá tiempo pero lo mismo nosotros estamos acá también por el malestar que salió en el diario que lo cambiaron de celda a este tipo, a este femicidio, a este monstruo que estamos muy dolidos por la justicia o por las autoridades que serían de la penitenciaría que le están dando privilegios, cosa que no... La verdad que nos duele y es una falta de respeto hacia nosotros que llegan las fiestas, nosotros no vamos a tener fiesta no vamos a poder brindar porque nuestra hija no está lo único que vamos a hacer es llevarle flores y llorar mientras este monstruo seguramente estará brindando con sus padres que son cómplices porque hoy sus padres son cómplices porque son ellos los que están pagando para que el niño tenga sus privilegios Justamente se habla de esto, de privilegios de Naim Vera en el servicio penitenciario Sí, sí, y esto es una vergüenza y una falta de respeto hacia nosotros No puede ser que tenga sus privilegios con tanto oyendo crimen que hizo Y hoy le pido, hoy le pido sinceramente y los hago cómplices a los padres de Naim Vera que son cómplices de su hijo por darle los beneficios que no se merecen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!